de hoy chicos, vamos a ver qué tenemos hoy aquí en el fútbol, vamos a ver qué sorprende Konami, me han dicho que me ha llegado a sorpresa, me han dicho entre los peleos de WIC que vas a flipar, así que hay peleos de WIC, menos mal, pensaba que no iba a haber, y me voy a ver con qué sorprende Konami, creo que hay porque algo hay, así que chavales, os veo ahora mismo. Buenas tardes chicos, qué tal, bienvenidos al directo, y si no es un directo, bienvenidos a la que me veis después, solamente a todos los que os pasáis y solamente que paséis y veis un rato el vídeo, me alegra, me alegra que estéis un ratito, me veáis, me aguantéis, que esa es otra también, así que de verdad, corazón, muchísimas gracias, a todos los que os pasáis como ayer, estuvimos un ratito, los que os paséis como siempre a verme, muchas gracias, a los seguidores, muchas gracias, a los suscriptores, por supuesto, muchísimas gracias, así que vamos a ver como siempre que los encontramos aquí, vamos a ver chavales, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos como siempre a poner música. Venga chicos, vamos allá, a ver qué tal, venga, que ya tenemos partiditos, este fin de semana te habrá partiditos de la Dream League chicos, así que a ver si tengo suerte y va mejor, que juegue mejor y tenga mejor partido. El primero y perdí el segundo, en YouTube está el segundo partido, para que veáis lo que pasó, porque fue telita, así que, pero bueno, es así, que es humilde y ya está. Así que venga, vamos, allá chavales, venga por aquí, esto aquí. Bueno, a ver, ahora que tenemos hoy, vamos a ver qué tenemos hoy, vamos a ver como tiene, sorprende, Doña Konavi. Voy a ver qué va aquí, primero. Estas jugadores especiales de Highly, Liga Más y la Liga Mexicana y Lidra Muertos, tiene un error y un límite de fichaje, ¡ah no jodas! Tiene un límite de fichaje, es decir, y no debía detenerlo, han sido el problema durante el mantenimiento, de forma que los 3 jugadores especiales ya no tienen límite de fichaje, es decir, puedes fichar a todo el jugador si quieres, antes sí. Vale, ¿esto qué es? Ah, esto es de las caras, sí. Tiene que ser hace tiempo. De una brilla es más que otra, no están bien equilibradas las caras, del brillo, de los aspectos. Por eso lo pones. Vale, chavales, aquí tenemos colguitas que me han dado. Vale, decisión, ponlo en sesión, esto es todo. Vale, vamos a ver. Fuera no hay nada, ¿vale? Siempre hay un evento y está vacío, off. En fin, fuera no hay nada, perfecto, ¿vale? Aquí tenemos aquí en eventos. Aquí sigamos siempre, ¿vale? Estar desde ahí, te quedan seis días, que será la semana que viene. Hoy es jueves, sería entonces viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. El miércoles se acabaría el starter, también se acabaría el Italian League esta. El national team se acaba en tres días, que es para el lunes. Y el worldwide, como siempre. Vale. Esta será la de acuerdo factible para los países de WIC. Genial. Aquí tenemos contra ella, que es el control eliminativo de cuatro estrellas, que lo jugaréis así antes de acabar. Y el worldwide, el worldwide clubs, es para 50 moneditas. Y... Y... No, entonces te dan tempranos malísimos para la guida, tío. Estas 50 monedas y después, pues, esos 30.000 pumpes que te dan. Así que, bueno. Ahí están, chicos. Y, bueno, primero que se llevarán 30.000 y 10.000 gps. Aquí los entrenamientos, es lo malo. Le dan 50 monedas los colones. Se dan aquí. Aquí te dan... Bueno, ahí te dan el equipo que puedes jugar. 30.000 gps, el control eliminativo y ya está. Esto está 6. La que no tiene nada de negocio aquí. Como es, a los puntos de eventos, si llegas a 1.500 puntos, te llevas el control terminativo y a los peores 750 puntos, 30.000 gps. Vale. Y este... Si te da el worldwide, el worldwide, el acuerdo factible. Eh... Son 10.000 gps. Este te da entrenamientos. 30.000 puntos de experiencia. 30.000 puntos de experiencia. Después de los 3.000 puntos, acuerdos factibles. Bueno. Ya está. Esto es lo que tenemos por aquí, oye. No han puesto épicos, parece ser. Vivimos con los mismos del Milan. Así que, vamos a ver qué tenemos aquí. Vale. Hostia. Han puesto animales. Han puesto. Y como siempre, los packs de aquí. Vale, lo mismo de siempre. Vamos a ir a marcharse por Ronaldo, que era el menor Ronaldo del juego. Bueno, 99 del día. Vale. Y nos venimos aquí, entonces. Vamos a ver Neymar, chavales. Tenemos la liga del día de los muertos. Esto es lo que han dicho, que ya es ilimitado. Que ya puedes fichar los 11. La gente es un tope. Ahora ya no. Así que, vamos. Los que van son Alves. Este es el Meza este. Sube de 36 niveles. Y un normal. Alves que es constante, creo, también vale. Que sube 40 niveles. Eso es un bicho. Alves aquí por la derecha. Pero yo ya está, algunos por aquí. Este es el Femo. De 37 niveles. Me gusta nada mal. Es normal, además. Tiene pocas habilidades. Yo ya está, ¿eh? Tiene 200 también de 41 niveles. Bueno, yo ya está. Muy buenas, Agus. ¿Cómo estás, amigos? Muy buenas. ¿Qué tal? Gracias por pasarte por aquí. Saludar, amiguete. Así que estoy viendo lo que hay. Así que, bueno. Esto sigue igual. Ves, seguimos con los del Mila. Que acaba en tres días. Acaba el lunes. Acaba en 55 días. Significa que seguirá con la nueva situación. Esta acaba en seis días. Que acaba el jueves que viene entonces, ¿no? Esto acaba en 48. Se seguirá cuando esté la actualización. Vale. Y igual, esto acaba en diez días. Creo que queda para la actualización. Que dura dos días, creo. Dos o tres días dura la actualización, gente. La semana que viene, a ver qué pasa. Supongo que pondrán cooperativo. Y creo que también ponen, creo. Y no sé si pueden ver crossplay. No lo sé. No sé qué más van a hacer. Porque le falta el cooperativo. Falta Liga Master. Falta editar. Vamos, creo que yo... Pues, perdón. Creo que lo de Rital y Liga Master lo pondrían desde... Al día que viene. Falta cooperativo, crossplay. Y ojalá pusiera un torneo o algo, tío. Porque si no... Y ya está. Y bueno, vamos a ver entonces los players de WIC. Neymar de 95. Madre mía, qué barbaridad. Y aquí tengo yo la capacidad. Tengo... Uno de cinco, este que me caduca el 7 del 12. Tengo tres de... De tres estrellas. Uno de tres estrellas que caduca el 8 del 12. Y el de cuatro estrellas que caduca el 7 del 12. Siempre. Vale. Vamos a ver esto. Porque me da bien que esto... Verá. Me han dicho... Todas hay una sorpresa. No sé cuál será. Se definirá la sorpresa. Esperemos a ver. También, tío. Qué bueno, tío. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver, gente. Vamos a ver. A ver, tenemos a A aquí en A. Todos están en A. En A. ¿Qué puede ser? Ahora vengo, gente. Un momento, ¿vale? Ahora vengo. A ver, tenemos a ver. ¡Qué rasca, chavales! Bueno. Ya estoy por aquí, chavales. Vamos a ver. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Neymar. Vamos a ver, Neymar. ¿Qué tal? De 95 estrellas izquierdas. La han puesto creado de juego. ¿En serio? ¿Lo que acabo de ver es verdad? No, esto es... ¿En serio, Neymar? Acabo de flipar, chavales. Y esta mierda de Neymar que he hecho. Es decir, Neymar... ¿Me han cargado, tío? ¿Qué han hecho Neymar viejo? ¿Para retirarse o cómo? Neymar, velocidad 76. Le hacía 87, ¿vale? Potencia 79, bueno. Resistencia 73. Lo han cargado, tío. Lo han cargado. Y, controlado al 90, regate 90, conservación al 90. Pasas 86, bombeo a 86. Sí, sí, me haría falta también, pero... 76 y 76 de velocidad. 76 de velocidad y 73 de federación. Real, tío. Madre mía, voy a Neymar de mierda. Guapo, ha hecho. Vaya Neymar de mierda, tío. Madre mía, que Neymar ha visto. Ahora sí, ya sí. Está como... Vaya Neymar de mierda, chico. Me ha quedado aquí, ha flipado. Me parece un Neymar muy malo. Porque creo que te va a detener tanto conto de balón, tanto regate, si después, sí, tiene cambio de ritmo, la aceleración muy buena. La aceleración tiene 76. ¿Y la existencia 73? ¿No aguanta este hombre? Mira que tengo, chavales. Lamentable, tío. Madre mía, tío. No sé por qué haces tú con Neymar, tío. Me he animado a los malos bachos, tío. Cuidado, esta, tío, a ver. E, A, B. Hasta animar. Mira a mí Neymar, de 26. Mirad, su aceleración 85, velocidad 82. Lo subí yo. Tiene regate 92, control 90, control 90. Tiene todo lo que tiene el otro. Pero tiene velocidad 82 y aceleración 85. 188. Potencia de tiro 81. Estoy flipando. ¿Qué pasa, Salva Máquina? ¿Cómo está la máquina? ¿Qué tal estás, tío? Aquí flipando con el Neymar que han hecho de mierda. Estoy flipando, tío. Han hecho un Neymar malísimo, tío. Es que... ¿Mejor el normal? El normal este es el mejor. Hay animar malo, tío. Creo que ha quedado flipado, tío. Lo que tiene animar es su sprint y su velocidad. Llevo sin tocar el juego más de una semana. El mío me gusta más. Este es el que tengo yo, ¿vale? Ahora vas a ver el de Neymar, he visto el de Neymar de Wey, tío. Esto, tío. Que ha hecho Neymar viejo. Tiene 29 años, tío. No me jodas. Le han quitado la velocidad a Neymar. Neymar sigue siendo rápido. Es que le han puesto 76 de velocidad, tío. Tiene 82 de velocidad. 88 de aceleración. 85 de aceleración, perdón. Neymar. Y la resistencia que tiene, 73. Tiene poca. Nada. No lo quiero para nada, no lo quiero. Me gusta nada. Luego tiene animar es su velocidad. Es como si a Messi le quita su sprint y sus cosas y su... Me hace... Muy malo, tío. Sí, el regate y aceleración y eso es muy bueno, pero... ¿Qué pasa con mi siro, máquina? ¿Qué gustas, tío? Yo voy a una semana sin tocar el juego y a una semana. Y el mío me gusta más. Es normal que te guste más el piso, ¿sabes? Malísimo. Acabo de empezar lo mismo. Estoy viendo esto con mi siro flipando cómo han hecho animar. Estoy flipando cómo han hecho animar. Me han hecho malísimo, tío. Un animal que corre 76 y tiene resistencia 73. Y lo mejor tiene animar aparte de su aceleración. Su regate, su velocidad. Pero no me han ido a animar. Pues animar es una mierda, tío. 76 de velocidad. Eso no va ni para estar dormido. Manessi, Manessi es muy bueno, tío. Pero animar, tío. Ok, refiero a lo normal que tengo. A ver, sí. Igual que yo. Yo tengo que tener normal, es mejor. Este no te vale para nada. Para nada vale este, porque es muy lento, tío. Este va a tener un buen cambio de ritmo si después te coges en velocidad. Punta. Manessi, Manessi, Manessi tiene muy buena pinta. Manessi, tío. Manessi, sí, tiene muy buena pinta. Aparece animar, creo que me han dicho. Que es normal. Encima es normal. Solo te vale para esta semana. Como esté en C, olvídate. El que tenemos otro es normal. Es constante. Este es normal. Madre mía, tío. Yo estoy flipando, gente, de verdad. No es Maness, Manessi. Buah, velocidad 90, desaceleración. Madre mía, resistencia 88, el 1-87, tiene algo de contacto físico, salto 83, potencia 80 de tiro, potencia de tiro 80, que está bastante bien, financiación 77. Pase bombeado 80, pase raso 76. Más vale que espabilen en la noctitación. Por primer ante un día. Totalmente de acuerdo, tío. La gente va jugando menos ya. Como no ponga, por ejemplo, cooperativo o crossplay, la gente va a dejar de jugarlo. Cada vez juega menos gente. Porque es que es, vamos. Pues porque mira animal este Javi. Mira Javi. He venido Javi. Y mira. Hay más. 76 de velocidad. Un play of the week. Y 73 de pretensión. El que tengo yo normal es mejor. Matado, tío. Sí, el mismo que tiene el otro. Claro, es lentísimo. 76 de velocidad punta. Es muy lento. Es 82. Y tiene de aceleración 85. Es muy lento. Es lento, es lentísimo, tío. Pasé Neymar, es muy lento. Muy lento, tío. Tío, me jodas, tío. Un play of the week que tiene esa velocidad que han hecho Neymar viejo. Pero Neymar tiene 29 años. Me parece que tiene 34 años. Lo puedo entender. Pero es que Neymar no tiene 34 años. Tiene 29 años. ¿Por qué tal esa velocidad? El que tengo yo normal es mejor. Si me toca, no, yo no lo quiero parar. Hace un mes que no juego. No jodas, tío. Sí, hombre. Cuando me he hecho un pique guía y se me quise, tío. Juego otros juegos más, eso sí, verdad. Pero cuando los primeros juego aquí, tío. Mania, por ejemplo, ve 90, 93. Mucha gente ha dejado de jugar. Mucha gente. A ver qué pasa la semana que viene con la actualización. Porque son dos días, a ver, dos o tres días de actualización. Así veremos a ver qué pasa. Pues eso es que ponga el crossplay, que ponga en cooperativo. Me voy a poner Liga Master. No creo. Pongan el torneo, supongo. Que empieza el torneo este de mierda. La semana que viene es la actualización. Creo que el miércoles cierran o el miércoles o el martes. Parece. Estos dos días, creo, por la última vez. Así veremos a ver. Ponga offline también para la gente que juega offline si quieres. Puedes jugar tú en tu casa con tus amigos, si quieres jugar con tu hermano. Ponga lo hay. Este manio, por ejemplo, si te voy a poner una pinta. A ver, que sí. Izquierda. Izquierda, este por derecha. Este manio se tiene muy buena pinta, tío. Z, Z. Pongaizador, disparo ascendente, selección acrobática, remate el primer toque. Ponga asustado, picar. Ya atrasado, remanese, está bien. Ah, es normal. Si pensé de manera era que gusta. Ojo, tú te vale nada más que para esta semana. Y como esté en C, oídate de él. Porque está más gente en D que en C. Así que, pero buenísimo. Hasta en novia viene, hermano. Pues sí. Aquí le aplico. De inter y izquierda. De inter y izquierda. Izquierdo. Oye, pues no está mal, tío. Pero yo creo que este tío valdría mejor de interior. ¿Qué es lo que es? Constante, es zurdo. Hostia, pues necesito de pierna mala alta. Es decir, también es piso de la derecha. Pase de profundidad, pase de cruzado, interceptador, supera aérea, inter y el respetante. Es piso de la resistencia. Yo he pondido el interior. Puedes volver a la izquierda, tío. Estoy el mejor de mi. Tiene mucho pase, tío. Tiene 82. Tiene 82 de pase de bombeado. Cabezo 83, ¿qué es? 88, tío. Buen equilibrio, un buen resistencia. No tiene mucho contacto físico. Para pase de cero. No está mal, ¿eh? No está mal. Sí, que no está mal. Ahora un juego con interior, pero cuando va con interior me... Antes. Vea, que está ahora espabilando un poco, pero vamos. Bueno, tanto a la siguiente. Ataja 79, ahí es donde baja él, que no escoge. Pero bueno, tiene mucho de despejar, aunque desvía y reflejo también viene 89. Bueno, empecé a probarlo. Lo bueno que dije que tiene patadón por abajo. Tiene patadón más largo las dos cosas. Y esto no es mal, ya lo sé. Pero no me he puesto inconsistente, menos mal. Bueno. El sitio está chinta de atajar este algo mejor. Vamos aquí a The Brick. Vamos a ver The Brick. Hostia, me da centrado en esto, tío. Lo que pasa es que es lento. Es muy fuerte, ¿eh? Un 89, es decir, casi un 90, vamos. Un 90 de characo. Actitud defensiva 92, que es lo más importante. Está quitado. Está aturado y te da quita, tío. Entra 87, el sitio 82. Con presión defensiva 80. Tiene una asistencia de 80. El contacto físico no estaba mal. Salto 80. La cabeza 85. ¡Ah! Será lento, pero cuidado, ¿eh? No es más central. De velocidad punta, es de 76. No, no está mal. Yo le he puesto 70 de la aceleración. Y será un muy buen central, ¿eh? Bueno, tiene cabeceador, marcaje, interceptador, bloqueador, super de aérea, entraderizante, capital y espíritu. Oye, pues da mejor bastante. Y constante. Da mejor bastante a los paserasos a... Ago lento, pero bueno, es probarlo. Ymen, que se ha metido dos goles. Sabía que saldría. Juego adelante a los centros. También te juega por las bandas y por más posiciones, pero... Está en rojo. Claro, ojalá pongan en la semana que viene, en la actualización. Entre entrenadores de posición y entrenadores de habilidades. Que puedan comprar a la tienda de fútbol. No ha habido de ellos. Velocidad 89, joder. Yo hice poste ya. Ay, mira, eh. Quito la azul. Pedación 87. No está mal, ¿eh? Está bastante bien, ¿eh? Esto puede perder aquí mucho. Tiene que los bajos. Pase, bueno, pase un amarillo. Pase el aso. Ah, pero no. Algo... No está mal, ¿eh? No es el tronco, ¿eh? No tiene mucho tener regate. Lo que... El reciclador. Lo que pasa. Va a seguir. Hacemos las prácticas. Nada más de poner el tronco. Tiene que ir. Ah, es normal. Igual. Otro vale de paseo. Otro vale de paseo. Otro vale de paseo. No está mal, sí, ¿eh? Drop, 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 drop. Este tío es lateral derecho. También te he jugado de interior derecha. Medio centro y medio centro y media punta. Pero de lateral es algo lento, ¿no? Pero, por ejemplo, en la banda derecha o de medio centro. De medio centro tiene que ir porque enfiaros el pase que tiene. Pase de las 83 y pase bombeado 92. 72. Trato 82. Yo no he puesto más de medio centro. Bueno, el interior no es muy rápido, pero el interior con esos pases que tiene, colega. Hostia puta. Tiene más boletas de giro, control con la espuela, disparo de sano con rosca. Siendo de... Madre. Pase primer toque. Pase en profundidad. Pase al hueco. Pase cruzado. Pase bombeado abajo. Hostia, pavo. Tiene todo el combo. Como había dicho, el medio centro o interior con esos pases. El medio centro es probarlo. No es muy rápido. Tampoco tiene mucha fuerza, pero... Bueno, es probable que te lo va. Porque te hay que pegar unos pases. Es que flipas con este pavo. No es mucho. Son muy buenos los vuelos. Pase al huevo. Estoy viendo... Mira, veis. Interior izquierda. Interior izquierda. Lateral. Extremo. Extremo. Central. Extremo. Muy repetitivo. La posición, eh. Vamos a Nelson. Chavales. Este es... Y es extremo prolífico. De 91. Juega por las dos bandas. También te puede jugar de media punta. De extremo izquierda. De extremo derecha. Aparte de interior derecha y de izquierda. Algo rápido. Tiene algo de regalo. 87 no está mal. 85. Tiene que ser ligerito. No es muy máquina. Pero bueno, no tiene que ir mal. Pueden de equilibrio. Tiene poca asistencia. Para ser un extremo. Presupuesto más. Tiene en pases. Bueno. Vamos a ver sus habilidades. Joder. Todo, gente. Bicicleta. Recorte con giro. Estoy cansado, oye, tío. Todo hecho directo de milagro. Vamos a por otra de giro. Control con la suela. Remata el primer toque. Y es en la manga. Bueno. Si juegas con las bandas. Pues puedes probarlo. A ver qué tal va. Pero no te decimos allá. No vamos a ver. Ago flojo. Vamos a ver. Estoy lo bastante creo. Sí, estoy en el medio centro. Y este es. ¿Vale? El medio centro es. ¿Quién es? El jugador de huecos. Alex. Es el medio centro. El jugador de huecos. Bueno. El típico jugador ya de tres estrellas. Que tiene mucho de todo y poco de nada. Sí, mucho en su posición. Lo que es pase raso es brutal. En pase raso está muy bien. Tiene buen control de balón. Además, bueno. Pues ya está. No es nada de otro mundo. Pero bueno. Tampoco es un balón. Tiene muy pocas habilidades. Lo mejor que tiene. Tampoco es un balón. Bueno. Ya no va a ver. Indy. A ver. No es idea. Kid G. Kid G. Kid G. Que es destructor y es central. 1.84. Bueno. Pase de tres estrellas. No está mal. Tiene bastante defensa. Ago de pase. Ago de salto. Cabeza 81. Aparece a dos. Aquí voy a ver. Que puede venir. Pase de dos. Y después tenemos ya. Adenaga. Criar de todos yo creo. Joder. El pavo. Fíjate que como se va haciendo balón. Tiene. Juega por la derecha. Este hemos hecho. Este hemos izquierda. Habilidades. Normal. Y croqueta. Miramos. Pase de giro con. Puebla de pasión. El torero de pasión. Está bastante bien. Tiene más de medio centro. Entonces, extremo normal. En empatado al medio. Mirar su velocidad. 70. Ya hace de acción. 71 de velocidad. Son 35 años, tío. No pones este, ¿no? Ahora es normal, tío. Tiene muchas buenas habilidades. De centro de campo. Buen recate. Tiene buena conservación de balón. Buen pase raso. Bueno, dice que vale. ¿Quién para aquí? Manet. Taglacico. Simen. Brigg. Ikea. Y este. Y esto tampoco me convence. Muy flojo, tío. Muy flojo, chavales. Ya viene como están las flechas. Y yo sé si tiraron a tirarle. No sé. No sé. No sé. Y este también se queda sin encuentro uno mejor. ¿Vale? Se va. También se va. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Rápido, muy rápido. ¿Quién te lo hacía tiene? Ante encima. ¿Viste de Maroniel, Lissandro? Eso digo que puede volver Power. Camben, fiesta muy buena. ¿Qué tal ahora le quiero ver? ¡Qué perfecto! Este juega a lo que es la Hombre tripier Estamos a la dieta tripier Complicar esto de buscar un equilibrio Tiene un buen equilibrio aquí en el equipo Vale, la dada entera La tengo también bien Vamos a ver Ahora está en C Vale, ya la proteja tengo ya Ya tengo cubierta Este es normal, este se lo ve muchas veces Es lo bueno Este está cubierto Se faltaría el central Y otro delantero que está en buena letra por Mbappé Pero vamos, si no dejamos Mbappé Así que Los centrales pues Vamos a ver Para el delantero que tenemos la letra Aparte de Jesús Y este no es Mbappé Yo creo que desde el delantero tenemos aquí Va a quedar Mbappé Aunque esto no interesa, esto me gusta a mí Pero claro, no es lo mismo Es Mbappé Vale, Mbappé Ahora defensa Defensa al... No sé qué hacer Ahí tengo la duda Porque tengo a Romagnoli Esperamos que no es rápido El salto es muy bajito No le digo el nombre Es Mbappé El Mbappé es muy bueno Pero es muy lento Como tiene El F70 es el F32 Pero cuidado de la agresividad Y el salto que tiene De 90 El F84 Tiene 85 Es muy bueno Lo que pasa es que Tengo que sea un pelín más rápido Tengo que ver Dos Tan B Pero bueno es constante Vale El tramo que tiene Que es normal Concentral que sea constante Yo tengo aquí el Rudiger Rudiger Constante Este Muchísimas gracias De verdad Hola Diego Gracias El más Gracias por seguirme Muchísimas gracias Por el ride Muy buenas Pablo Muy buenas Valentín Madre mía chavales De verdad Muchísimas gracias A todos por pasar por aquí Gracias por el ride Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy buenas Pato ¿Qué tal estás? Chicos gracias Gracias por el ride De verdad Muchísimas gracias Tío Te agradecen muchísimo En serio Muchísimas gracias Por el ride Este Cebaz Cebaz Gracias por el ride Tío Un saludo Se merece El ride Se merece Esto Se merece La pelu gold Y las Las truregafas Chavales Cebaz Muchas gracias Amiguetes Gracias a todos Que paséis por aquí Gracias Venga ahí Muchas gracias De verdad Agradezco muchísimo Sexo Muy buenas Busco sexo Gracias chavales De verdad Muchas gracias Muchísimas gracias A todos Por venir Os merecéis La pelu gold Y las gafas De truregafas Muchas gracias El cebaz Español Gracias a todos Chicos De verdad Muchas gracias De corazón Muchísimas gracias A todos chavales Gracias Gracias chicos Gracias Papo Valentín Muchas gracias También por seguirme Muchísimas gracias Gracias a todos Gracias Para aquí Para las 22 Gracias También Valentín Muchas gracias Ostras tío Valezco un montón Chicos Muchas gracias Chavales Pablo Andrés También Bienvenidos a todos Gracias chicos Joder 35 personas Chaval Gracias a todos Chicos Gracias Joder Joder que pasada Un abrazo a todos Enorme Muy grande Muchas gracias De verdad Joder tío 35 personas Chavales Muchas gracias El ceba El ceba Si fuera europeo Y no viviera En medellín Jajaja Es buena pato Muy buena tío Ceba si fuera europeo Y no viviera en medellín Ahí está Gracias Gracias chicos Muchas gracias A todos De verdad Ostras Un abrazo grande A todos Gracias Hostia Estoy aquí Ligiendo Defensa A ver Quien pongo De defensa Porque Como tengo Esperamos Tengo que tirar Voy a tirar aquí A los peces de Wix Esto se merece Tira a los peces de Wix Vamos a tirar A ver que nos toca ¿Habéis visto el Nismar chicos? Nismar Que es malísimo Este Nismar Que han puesto No Es el que estaba A ver si tengo yo Que es el de Normal Malísimo tío Que tiré a la misma Para verlo todo Y tal Es ideal Que me toca ahí Meta Maguire Delantero Jajajaja Había pensado De Gea De Gea Delantero De Gea Delantero Bueno pues Vamos a tirar De Wix De izquierda Me encantaba Ya se pago Ya se pago Ya se pago El de Janko Muchas gracias Daniel Delgado Un abrazo Aquí de delante No me voy Sé que te lo he jugado Me he tirado El partido de hoy De Europa League Si pasó Hostia El partido de Europa League Cuidado Este partido Ahí me salió Ese Nismar Hoy con el tiro gratis Pues ¿Y qué te lo has probado? Porque es que es muy lento Yo tengo este Este A ver Nismar por si Ya tiene poca resistencia Pero este lo han puesto Lo han puesto En 73 El de Peja de Wix De resistencia El mío tiene 75 Que es el normal Le han puesto 76 de velocidad Y el que tengo yo normal Tiene velocidad 82 Si le han puesto 87 de aceleración Pero el que tengo yo normal Tiene 85 de aceleración Después Lo de control de balón Y regate El mío tiene 92 de regate Y el que tiene Peja de Wix Tiene 90 ¿De qué parte de España eres? ¿Por tu acento puede ser Cataluña? No, al contrario Del sur Soy del sur Soy cerca de Andalucía ¿Sabes? Así que Quizás el tridente de MRR McWire, Ronaldo y Rashford Es de lo suyo ¿Eh? ¿Está guay? McWire, tío ¿Eh? Vanquire El del El del El del El Manchester No lo he jugado ¿Eh? No lo he jugado entero Con el equipo entero Así colocado No lo he jugado No es mala idea esa ¿Eh? Hace otro Otro entrenador Y ponemos Ahí jugamos Con solo el Manchester Yo he tirado a Paisa de Wix Primero chavales Creo que voy a hacer el primero Tirar Paisa de Wix Pero Cataluña no Cataluña Más de Andalucía Muchísimas gracias Yaelo Un abrazo grande Muchas gracias Y también está El Messi de Ciel Sí Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis El Messi especial Este Messi Mira Bicho Es buenísimo Es el especial Siempre está en B Y me tocó De una tirada Tengo a Schneider Y lo digo en serio Gente Tiene 100 monedas Hace Cuando salió Schneider Y a la primera me tocó Y en serio lo digo Buenísimo Es buenísimo Ahí lo tenéis Si queréis verlo Velocidad 75 Le puse aceleración 75 Velocidad 82 Perdón Y va muy bien Sí tuve suerte Mucha suerte Muchas gracias Yaelo Por ese beat Muchas gracias Chicos Os merecéis Os lo merecéis La pelu gol Chavales La pelu gol Y tenéis las gafas De las turno de gol Vamos chicos Voy a tirar así De nada No tengo aquí monedas Yo tiré 9 veces Por los épicos De ahora Y no se ve nada Yo tiré 32 veces Este Diego Y no me tocó nada 32 veces Tiré yo la semana pasada 32 6 monedas Y guardadas Y no me tocó nada Voy a quitar esto Y tengo aquí la gafa 6 monedas 32 tiré yo Y nada tío F Pero F totalmente Madre mía tío Y después Cuando me tocó Schneider Tenía 100 monedas ahí Tiré Y me tocó Pero a la primera Yo diciendo Ostras verde Verde Ostras Y eso Y eso Y eso Y eso Y me quedé flipado Porque digamos Es Cuando uno quiere No quiere Tienes que tirar Las 150 150 euros Para el toque Como tiene el juego Medio pelado Hasta chavales A ver El de Neymar El de United El del City El del Bayern El del Barça Y se logró sacar No me lo creer No puede ser Es imposible En serio Eso es de verdad Estoy bien Tengo que llevar El canal de Cebas Ostras Yo si subí Mucho antes De tener todos esos jugadores No se la da bien Es que va a pedir el punto Cebas Cebas Es que Cebas Es muy pecho frío Y está muy salado Muy pecho frío Se gastó Como más de 100 dólares No logro Como más suerte Vamos a tirarles chicos Venga A ver ¿Quién crees que me va a tocar? Ya en serio Gente 140 en total se gastó No voy a gastar por ahí andará Porque se me va a tocar gente Vale El animal no lo quiero Este animal es muy malo Yo no quiero un animal Es que tengo ya otro animal Y este yo no lo quiero Pues acordaos que me toca Va a ser la primera vez Que no quiero un animal en mi vida Me va a tocar ¿Crees que más? Si te subo a primera tío No pide el punto de juego Es complicado Mane Es que como Bueno podemos probarlo Mane Podemos probarlo Si Que trabajo Aunque tengo el chino este Que es el holandés Que va que flipas Pero por ahora no perdemos nada La tía izquierda Este no me interesa Dejea ya tengo otro dejea Debrick Bueno No me interesa Porque no es muy rápido Pero bueno Podemos probarlo chicos Está como en 140 dólares Y 150 más O menos Que se gastó Que si te das cuenta Si te pones a tirar Al A tirar A los épicos Si tienes por ejemplo 20 dólares O 20 euros Muchas gracias Pablo Que te pones a tirar Al final Como ya has invertido 40 o 50 euros Dice bueno Empecé hace poco Tengo poco tiempo En Twitter Por eso cuando me hace Para mi un raid Para mi es Es una maravilla Es una pasada Pues que podemos que nos toque Pues que Este buen Lo de mediocente Vamos probarlo Pero vamos Tengo a El pan Pablo Ahí ¿Qué tal va? 5 estrellas Debrick Quiero ver ¿No? ¿Es Italia? Debrick Podemos probarlo chicos Gente Podemos probarlo Porque tiene un pedazo de defensa Tiene mucha defensa Tiene 92 defensa Ojo Quiero probarlo Quiero probarlo Que es lento Es lo malo Que es muy lento Es lo malo que tiene Venga siguiente Uno que si quería Me ha tocado No quiero animar Por favor Konami No quiero animar No lo quiero Pues verás como me he tocado animar Y no lo quiero Este animal es muy malo tío Italia bien 3 estrellas Mal Digo bien Pero es mal Es mal ¿Qué quieres? ¿Este es? Gingy Va a derrimar La vieja Esta vieja la vieja Estrella Tío Estrella Esto A ver Si tuviese Hubiese ligas Como decían el 21 Que había Para poder poner categorías De tres estrellas Pues sí De tres estrellas O entre estrellas Manes 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 Para probarlo Si Manes Manes Me gustaría De cambio De recambio Me encantaría Manes Porque El extremo Me sigue muy bien Manes Y Creo que Manes Lo creamos Todos Manes Lo creamos Todos Este Este no Este la verdad Este no Este no Lo he guardado Por si acaso Pero Manes Me gustaría Y el último Ya A que me toca Neymar No debería Tocarme Neymar Porque ya tengo Neymar Gracias Ever Muchísimas gracias Amigo Hay cuatro estrellas Tengo la La gratis Que tengo Jugarla Tengo Mañana Cuando haga Directo Mañana Y le tiramos La gratis Gracias Que empezaba Este es el lateral Derecho Que he dicho yo Que podemos probarlo De medio centro Porque tiene muy buen pase Y tiene unas habilidades Escojonudas Tiene pase de profundidad Tiene pase de primer toque Tiene pase de hueco Pase cruzado Pase de bajo Este tío tiene todo el combo En pases Entonces de medio centro Con cruz interior Pero de medio centro Más de medio centro No me da mal Pero claro Tengo que quitar Modric Después Estaremos aquí Y ya está Pero Ese gol de B Sí, sí, señor Sabéis así que no Mañana Mañana Tiraré La La que queda La gratis Y el que me tira Todavía No creo Me toque Vamos Tirao Os voy a enseñar Tron que he tirado Os voy a enseñar Que lo veáis Yo no miento Mirad Y mira Que me ha tocado Tira los MK Venga Tiremos un MK Mira Tira Me ha tocado My Gun Hernández Que son los que son De 5 estrellas Todo lo demás Mirad Y nada Tío 32 veces Tirao 30 veces Que lo fueron Mirad No No Hombre Yo creo que preferible Me he tirado a esta No Yo creo que no va a tocar Ojalá Ojalá Pues así está la última vez Tenía una para tirar Me tocó Tirao 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 Intenta sacarte Amane Intenta con Este patrón Tres veces Al defensa De la 10 4 veces Amane Y una Verse todas las stats De Neymar Y cuando tires Dale a cancelar Dos veces Y en la tercera Tiras No tiene cara Que va a tener cara Si no subiste Esos trucos Lo hacía yo antes En el 21 A veces tocaba Y a veces tocaba A veces me tocaba ¿Sabes también lo que hacía? En el 21 Ponía Porque yo tiramos En las bolas blancas Acordáis que podía formear Con las bolas blancas Que había bolas Yo ponía las bolas blancas Y tiraba con las bolas blancas Aquí lo hice un día Aquí Y nada Aquí no cuela Puse Me hice Con un entrenador Y puse todos los malos Todos los de Dos estrellas Tres estrellas Una estrella Dos estrellas Digo a veces sí Y sí Bueno me tocó Dos de cinco estrellas Pero no lo que vería Pero lo digo Fue lo épico Pero no hubo No hubo manera No tiene ni cara Mira Con esta cara Pero no lo que no Es chino O japonés Es danés Es danés Es chino O japonés No tiene ni cara Es acojonante Mira la última Tirada de aquí No va a tocar No va a tocar nada Como siempre No quiere No quiere No quiere No quiere No quiere No quiere ¿De Atlético de Madrid puede ser? Ya Felipe Tiene tres estrellas Tío Un bojo a este hombre Tío Lo bueno que era Cuando empezó jugando Atlético de Madrid Y ahora tiene tres estrellas Tío Muchísimo Malo Bueno vamos a ver Tengo un problema El problema que tengo yo Es que no sé qué cambiar Yo hice un patrón similar Para sacarme a Neymar Es cuestión de suerte Sencillamente Claro Que lo puedas hacer Y funciona Imaginais que lo hago El próximo día Y funciona Mañana cuando me saque La gratis Y lo hacemos Lo hago Voy a hacer una foto A lo que has puesto ahí Y lo voy a intentar hacerlo Ahí se sale Sale Oye pues mira Se hace suerte exactamente Mira que hice yo Con la de Con la de La de Una tirada Una tirada La tenía Te dice moneda Voy a tirarla A ver si me toca Y luego El municipio no dice nada A ver Tengo un problema yo aquí Pues estoy buscando gente Que tenga siempre buena letra Este ¿Hais pensado en tirar aquí? Gracias Diego Tío Gracias Porque es Diego ¿No? Es Diego Y me Claro Diego 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 Gracias amigo Bye Muchas gracias Por seguirme Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Estoy comiendo este Chat El Chanatip El de Tailandia Y podéis ficharlo Mirad Diego Gracias tío Vuelas con esto Gente El de mi izquierda Es buenísimo El Tailandia Es este Lo digo en serio Si podéis tirarle aquí Y que os toque Cogerlo Porque es más constante Es buenísimo Tío Por aban De esta y mi izquierda Te mirad Donde juega Va a aparecer dentro El medio campo Y delantero Y Buenísimo Buenísimo En serio Como ese Equilibra Como corre Muy Muy bueno Lo recomiendo Lo recomiendo muchísimo Me lo dijo un seguidor Y tiene la croqueta Dentro con rosca Buenísimo Tiene escasez Envidiestro Para desequilibrar Lo que vale No tiene mucho gol Pero para desequilibrar Y central Es bien genial Me recomiendo mucho A Zakaria Zakaria Que ha tenido Medio centro defensivo Va muy bien también Por protector Y es rápido Me falta un central Otro central A ver Que sea constante Si pensemos Pense A ver ¿Sabes el problema que tengo? Voy a poner de brick Vamos a poner de brick Vamos a ver Si lo probamos Aquí está De 94 Ahí está Se pone 90 Se pone 97 Es cierto A mí me salió Con los Con los tiros gratis Lidio con a mí Y este De grandés Es Proción brutal Igual Para dar centros Para mi sub 20 Va genial Sí Totalmente de acuerdo Este pato Va muy bien Vamos por ni más De extremo Bueno Vamos a probar De B A ver que tal va No Pero bueno Si te salen A Lo bueno que tiene Que está saliendo A Le da más Un poquito más velocidad De aceleración Pero es muy lento Muy lento Vemos que no nos interesa Pues Nada No lo ponemos Ya está Vale Vamos a intentarlo Si juego va a ser El primer partido Juego Si pierdo Lo probamos poco Vale que Hay habilidades Tiene Para saberlas Pasado O que pasa Medo bajo Interceptación Descensador Perdón Bloqueador Segué probando algo Cruzarse cruzado Bueno Esta es el espíritu de lucha No tengo más Antes de trabajar Me aguanta casi todo el partido Cabrón de trabajar Tiene bastante desistencia 85 debería Tiene que trabajar Tiene que trabajar Desde hoy Me aguantaba casi todo el partido Bajaba Muy bueno Es que tiene 90 desistencia Si aguanta Es todo el partido No ha pasado Vamos a hablar Con este Es aquí Que se tiene Juego aquí Es más rápido Tiene La velocidad Es dicho Hay tres Tiene Es de un 200 de menometivo Lo recomiendo a mucha gente Bueno Del peso en 2 Lo pongo este Vamos a ver Vamos Vamos a ir a probarlo Vamos a jugar un partido Vamos a jugar unos partidos A que tal Lo tengo ahí Al defensivo Tengo alguno que esté bien No lo digo Muy bueno Pero muy lento He visto aquí Marais creo Muy bueno Modri es Modri Modri es Modri Aunque Musiala por Modri Se da bien Porque es la velocidad Que tiene Y con este Lo que pasa que Por eso Yo no tengo izquierdo Tengo la central Blanco vale Tengo la de tendencia Y gracias a todos Muchas gracias a todos que pasa por aquí, muchas gracias ese va a poner y ahora es común fíjate que yo no pensaba hacer directo, digo, estoy cansado viene de trabajar, fíjate estoy digo, no me son precios de güey, yo ese y siempre lo vemos un rato siempre estoy aquí con con la poca gente que me ve y tal, fíjate por donde muchas gracias tío, fíjate ahora es como un montón, veamos al primer partido, no he jugado toda tarde he jugado, he duchado, he merendado y que llevas siete y pico y subimos tarde y vamos a ver que tal venga chico, que tengo también la liga la liga Dream League que esta semana juego otra vez voy a la tercera y cuarta jornada voy en el puesto sexto tengo que coger la foto de la clasificación y subirosla, porque estoy jugando la liga y no, está guapo tío, hay ascenso, hay defenso hay copa del rey, hay champions ese son normal, es bueno, sí tío llama la atención, ficharlo pero no me convence porque tiene poco juego de posesión eso es lo que juego, pues súbelo como he hecho yo yo subí posesión y y estoy contraataque rápido es muy bueno otra jugada de segundo delantero jugada delantero centro de extrema izquierda interior izquierda muy bueno te pones interior izquierda de ala más genial porque es ala móvil se metes ahí dentro y parece un medio centro te pones el segundo delantero viene a recibir porque es ala móvil bueno, el delantero es buenísimo y de extrema no tengo que contar es muy bueno tío yo lo recomiendo lo recomiendo mucho este pato pruébalo porque va genial yo juego mucho con él como está en buena letra porque yo normalmente que siempre tú dices gente de buena letra si no lo quito es constante pero prueba yo si tienes gps píratelo porque te va a gustar y sube la posesión sin problema tío yo solo subí tiene las dos y después del partido te lo enseño tiene posesión y con otra vez rápido yo siempre subo dos no conozco mi juego ya veis a Pablo le funciona yo te lo digo va muy bien tenemos jugada este Worldwide bajo un partido yo estoy en primera división no estoy como o Seba el Seba que no subió mira la asesora estaba esa de 3 de 3 rayas entonces ya no va voy a decir que sí porque si lo voy a cancelar es capaz de no que no haya nadie más 2713 de equipo yo madre de dios mi primer partido va a entrar en calor memento tío fútbol club ostras tío aquí pasa Tireno se hace y al de mí me pone el C queda cultura que es buenísimo tiene mucha cultura vale mbappé está en buena letra vale vamos a jugar arriba chicos 4-2-1-3 con Castelo Hernández Rudiger y Bessander está en el C voy a colocar que no todo que no para que no que no para el Lewandowski que tal Lewandowski a veces pfff como mierda vale vamos a quitarle una gimmicks yo creo que el nivel cercano es este el juego tiene que el juego mide 1.20 y algo lo corto mal pinta tiene mucha cabeza pero puedo poner algún D tiene de cabeza el salto 95 cabeza pinta yo roba este vamos a ver que tal hay que más jugar chicos a ver si tengo suerte es para entrar en calor pero normalmente en los primeros partidos hasta que entro un pasa siempre igual se veis perdido que juego contra ganas aquí en directo perdido que juego contra ganas aquí en directo vamos vamos chicos bien 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 mi plantilla es Lewandowski de 97 destacado que tengo yo de 96 creo que de 98 parece en el centro en el centro Mohamed Salah el de 97 en el centro 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 y le ganzes todo el mundo tiene que ir que todo el mundo tiene que ir es que todo el mundo tiene que ir Oh, que bueno ¡Eh! ¡Ay, fuera, tío! A ver, te leo la máquina, te leo, tío Podría que falla con este, tío A ver, te leo, tío ¡Qué bueno eres, Hankito! ¡Bueno! ¡Qué bueno eres, Hanko, tío! ¡Llega, llega, llega! ¡Qué bien! ¡Bien, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, animal! ¡Esto, Messi! ¡Bueno, rebota, no! ¡Venga, vamos, Konami! ¡Vamos, Konami! ¡Que ya se te huele! ¡Ya se le huele ese gol, tío! ¡Es que me lo ha dado! ¡Me lo ha dado ella! Jimmy es normal, Modis destacado de 94 Y DMC de Casemiro de contratos Casemiro es que no tiene pase el primer toque de miocentro defensivo Y los miocentro defensivo, para mí, ¿eh? Que tengan siempre pase el primer toque, tío Mi defensa, Lucas Hernández, buenísimo Destacado de la Champions Rudiger, buenísimo Terminativo, que no tengo yo De izquierdo, yo cancelo Muy bueno también, ese me ha dado Muy buen equipo, tío ¡Buen pazo, tío! ¡Casi, casi! ¡Buen pazo, tío! Creo que va a meter Cooperativo Y yo lo voy a estar Justamente a Crossplay, pero Pero yo creo que no La banca tengo a Frankie de Jong A Pablo A Pablo de a... De de Paul Bueno, destacado de 94 A ver, estoy en izquierda y super Junio de defensa Gente de ley ¡Buen pazo, pato! Lo que pasa es que tienes que ver Los que estén con la letra, claro Porque sean buenos... Tengan buenos nombres, estén bien Están en C y son normales Entonces, no te valen Pero... Equipazo, tío Alan, tío, buenísimo Yo creo que Pablo no... ¿Me trae en Cooperativo? Creo que sí Eso me trae en Cooperativo Porque si no, entonces La gente va a dejar de jugar Y... No sé qué más va a meter Porque ya ¡Oh, no! Este... Ah, ahí... Gracias. Es que se iba a disparar ahí. ¿Cómo lo sabía? Tío, he cogido el portero por eso. Madre mía, he parado mucho con el portero, chavales. ¡Ay! Me tengo que ir, pero me gustó ver tú. Nos vemos. Gracias, amigo, tío. Y gracias por seguirme, tío. Muchas gracias, tío. Fuera. Fuera. Gracias, pato, tío. Gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias, chicos. A todos, eh. There will be one minute at a time. Minuto de Konami, punto normal. Minuto de Konami, pues esto es así. En fin. Minuto de Konami, pues esto es otro... No, pero todavía es otro tocar G-P. which one a cuando se ponen, ¿qué tal? Y no lo sees. No, pues esto. Viven un selfies. No, pues esto. Y no, pues esto es todo. Vives os comeldos... Ahora estoy con coaches. Memento Chicos muchas gracias a todos Que pasamos aquí Muchísimas gracias Sebas por ese pedazo de raid Gracias de verdad Mañana directo para tarde También otra vez Y estaré otra vez chicos Porque voy a pasar por aquí Chau un rato Muchísimas gracias Muchas de papa frita Gracias máquina Gracias tío Bienvenido amigo al canal ¿Qué haces tío? Bienvenido máquina Muchas gracias tío Bienvenido al canal Espera, espera, cuidado Voy a ver el cambio de jugador Y la pasa para atrás Ah, pensaba que llegaba Dios Y me abro ahí Ha cambiado después del gol Ha cambiado esto ¿ się? Digo aquí Y la pasa ¿Qué haces tío? ¿Qué haces tío? Y la pasa ¿Qué haces tío Y la pasa tío Y la pasa Tío Y la pasa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Qué pena, tío! ¡Joder! No va a ser defensivo ahora venir ya, ir bien ya en un 90, joder, tío he pasado yo ahí, tío Ahora va a dar pierna ¡Vamos! ¡Joder! ¡Sí, señor! ¡Venga! Estaba ahí apretando el cabroncete, ¿eh? ¡Hostia! Estaba ahí dándole presión, tío Estaba... Me he puesto defensivo Me he puesto defensivo Y de alguna cosa tendré Ya tenemos espacio para entrar medio ¡Joder, macho! Pero va bien el palomo ahí ¡Ahí, guíralo! Ahí de ahí el pase de Messi Que se mete hacia adentro He visto ahí entrar a Animario Y esto Ya vuelve a tocar El Njordo of the Udym También de Arquiro No te preocupes A mí no lo toca a Animané Y nada Ha tocado Njordo Ha tocado de Brick Ha tocado el... ¿Qué más? De tres estrellas Y otro no sé qué Matados ¡Ese me ha tocado a mí también! ¡Ese! ¡Ese de Dark Killer! A mí también me ha tocado a ese Ahí está Ese también me ha tocado a mí Así que estamos Lo da igual, tío No te preocupes Y vamos a meter aquí Al máquina Aquí está A Chanatip Este Os lo recomiendo Que lo fichéis Buscarlo Chanatip de Tailandia Hacerme el favor Y buscarlo Y podéis ficharlo Es un espectáculo Vuelas con ese, tío Lo digo en serio, gente Buenísimo Hacerme caso, chavales Hacerme caso Chanatip Ficharlo Extremo izquierda Va a que flipa Pues mañana Que me voy a ir andando A mi casa Al game Pedrino de la Jeta De 10€ La meter Porque yo quiero A Neymar o Manet Te recomiendo mejor Manet Neymar El normal Neymar Este es muy malo Tiene 73 de resistencia Y 76 de velocidad El que tengo yo Tiene 82 Es mejor normal El mío tiene 85 Aceleración 82 de velocidad Hazte caso mío Fíjate el normal Y lo subes El PS2 es muy malo Bueno Entendí que es muy bueno Pero no es rápido Y Neymar es lo bueno Es muy rápido No, mejor Neymar 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 sí Pero Neymar no Yo Neymar no lo quería En este caso Si no tienes Neymar Lo puedo entender Pero si puedes Comprarte el El normal Pero Neymar Esto Yo no juego al pago Pero sí Exactamente Por eso Mejor Neymar Aquí está Chanatip Chanatip El máquina Ganatip El máquina Vamos mi niño Vaya se juega ya El gol Lo del mantenimiento De tres días Que es de mañana Al domingo No, es para la semana que viene Es para la semana que viene Es para la semana que viene Se ha pensado que para Me meterme un gol Que me metes el gol ahí Porque yo entré con el portero Ahora la semana que viene Claro Es para el día 9 Es para el día 9 Pero creo que cortan No sé si el El martes Creo O el lunes creo que cortan Me parece La semana que viene Lunes, martes, micro, jueves y jueves Creo que cortan Tres o tres días Me parece Este de Arquiles Queremos que ponga Yo Ojalá Danseguro del torneo Este que van a hacer Este torneo raro Que están haciendo Ojalá pongan Cooperativo Ojalá Ojalá Y algo más Yo pondría crossplay Tres que están preparados Pero voy a poner crossplay El crossplay va a dar mucha vidilla Porque enfrentas a gente de Xbox Gente de Steam Va a dar vidilla Entonces va a haber más gente jugando Porque solamente jugando con PS4 y PS5 Es muy poca gente Es que solo he hecho el partido de Worldwide De un punto Y quería hacer los otros Ah, vale Estoy en Worldwide el primero Y este deja de jugar, ¿sabes? Lo que pasa es que es un listo Después te meto el gol y quizá Andame y jugar Y si consigo 80 monedas Mañana tiro también Pues claro tío A ver también tienes la gratis Yo te recomiendo Mejor manejo que Neymar Pero bueno Si tienes dinero Cógete el dinero El GPS Cógete el Neymar normal Lo subes tú Y es mejor que este Este lo han hecho muy lento Lo han hecho como si tuviese 35 años Es verdad Me lo has dicho antes Perdóname hombre Sí, el JITJI Una gratis Me he tocado JITJI Y he pagado Así que imagínate Ah pues Animado Nada coño Por lo menos Por lo menos Menos la gratis Yo no Yo la he pagado Me ha tocado JITJI Me ha tocado JITJI Eh Brick Y otro que Que no tiene sitio En mi equipo Bueno Es que Otro he matado De cuatro estrellas Creo inglés Bro O Bro Hago así Que lateral derecho Creo Tengo jugado de interior derecha Y de medio centro Eso Cagando Así que imagínate Pero todavía Que a ti Porque tú pones la gratis Hay mañana que me toca la gratis Oye Me diría asco A De Gea Ya lo tengo Tengo el del Manchester Que lo tengo ahí No tengo ni subido Más malo que Constituto de Courtois Que no Courtois ya conmigo Desde que me tocó Todo el tiempo Y le busco un suplente Por si le está alguna vez mal Que de diez partidos Puede estar Una vez en rojo O en D Y ya está Pero Courtois Courtois Como yo creo Con Donnarumma O si no sea No sea un Perdón de huyo de eso Un Épico Uy Se acabó Vale Vale Exactamente Para el banquillo Correcto De alquilo Courtois En titular Exactamente Ahí está Ahí está Tú tienes que hacer Cuando esté Courtois Mal Metes a ese tío A otro portero A De Gea Por ejemplo Que como están A Para que De Gea Normal Pero sí que lo puedes meter Si es otro portero Pongo otro portero Pues yo tengo He puesto yo A De Gea He puesto una post Y a De Gea Esto lo debemos subir Esto me ha oculto A ver Y tengo la de son aquí A ver Me ha tocado Me ha tocado El JIT IS Y el otro A ver A ver A ver Vamos a un partido Otro partido más Es normal Yo tengo El de Madrid Perdón El de Cruz Selección Tengo yo Pero el normal Te vale Vale Es bueno Este caso Es bueno De Gea Courtois Ya está En regularidad Muy alta Con el Madrid Que sea normal Es bueno Es buen portero Tengo otro suplente Porque cuando esté Maele Ya está Por ejemplo Courtois está en C Y el otro portero Está en A Y otro portero Claro que está en A Es que si está en A Yo hago eso Si veo por ejemplo A es de eso en A Y Courtois está en C Está en D Quito Courtois Es lógico Pero yo dejo siempre Courtois Y casi todo el mundo tiene Courtois Por eso O Donnarumma O Neuer La Real pasa a octavos Como primera de grupo De la Real Madrid Iba perdiendo ¿Cómo ha quedado al final Este Dark Killer? ¿Cómo ha quedado? Me acuerdo de ti Yo hasta hasta mediodía Esta tarde Que está escuchando la radio He marcado en una contra El Manchester ¿Cómo ha quedado al final? Porque yo sé que la Real ya está clasificada Pero ¿Cómo ha quedado? ¿Ha perdido o no? Sí, pero igual Iba a subir Iba bien Iba bien Nada tío La Real ha quedado como un grande Tío Una de grupo Una cabeza de serie Tengo un solo ¿No? Así que Pues de puta madre la Real Hace el sorteo Creo que me parece La semana que viene Creo de Grupa League de Champions Y ahora Sí, le valía 0-1 El empate O 1-2 Sí, exactamente Perdido un gol Con perdido un gol Le valía perfectamente Exactamente De hecho muy bien Ha perdido un gol Y fuera Va a ser el primero Exactamente Ahí está Lo ha venido de puta madre Es el pedazo de equipo Que tiene el pago de antes De 2.717 de equipo Ahí De rival, chavales Don Silva Brain Díaz Jepay Pavard Dijon Barrios Martínez Punto de G Volverá su DG Como para Mira, ¿Veis? Como está la Courtois En B Queda Courtois Vamos a este Barrios Martínez ¿Te imaginas? Buah, chaval Ahí Ronaldo se motiva Yo ahí tiraba de Ronaldo Porque se motiva Ronaldo Y flipas ahí Vamos arriba, chavales 4-2-2-2, ¿No? 4-2-2 Un medio centro defensivo Un medio centro Y dos media puntas Y dos delanteros Juega con Draghisik Que creo que es defensivo Si no recuerdo mal Vale Vale Dejado como está Pero este Juega con dos delanteros Y me da put Creo que cierra y más ¿Cómo está el chino? El chino me ha gustado, ¿eh? El chino este Debris lo malo que tiene Debris Que es normal Ah, es constante Pues llevo dos partidos en C Será algo que se está adaptando el equipo Suerte, Trune Que estoy cargando el móvil Vale, tío Máquina Un abrazo grande, tío De Star Killer Y esto no se me olvide Me va a gustar partida De entregachos Pero este tío Es muy malo, ¿eh? Vale, chicos Vale, ¿qué tal, chicos? Creo que él juega defensivo, gente Creo que él juega defensivo Ese dragosik Que algo así Me suena que es defensivo Me dañe que hace así Vamos a ver, ¿qué pasa? Vale, ¿no? ¿La veis? ¿Puedo defensivo? ¡Eh! ¡Ah, no! Pues se levantaba Se levantaba Se levantaba Antes, sí Ay, ese no, tío ¡Eh, hombre! ¡Oh, hombre! Que de verdad Ah, ah. Se va a llevar el de arriba. 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 Se va a llevar el hay de arriba. Se va a llevar el de arriba. No. 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 qué pasada tío vamos tío hostia si tiraré a los peces de wii que mucha morrea si yo he tirado por tirar qué tal pero me ha tocado de brick el jeep jesse y otro más que no me hace falta el bro no me gusta es animar interesante mané y osimen si lo que más interesa son mané y osimen totalmente de acuerdo te debe porque lo de neymar es malísimo para un mar que te corre 76 de velocidad que tengo yo normal con 72 estos 82 de velocidad y 85 aceleración es malísimo muy malo malísimo muy malo tío un imar así le han hecho como tuviese 35 años y 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 Otra colega, de suerte tío Uy tío de verdad Que siempre las cojo ahí y ahora no las cojo Sal Por tu asal No Joder tío, con los pases A ese era tío Tío, tío Tío, tío Joder tío Unimar es media punta puro Sí, lo veo Sí, porque juega más ahí en el El este, pero yo no me gusta nada Tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Hostia, va a meter de jugador Hostia, va a meter de jugador Tío, tío O Otra vez, tío Que no coge un balón, eh Que no hay manera, macho El juego no quiere, tío Mira el rebote Hostia, tío Es que es una pasada Eso lo das a él, macho ¡Joder! Se está dando a él, tío Otro pase Tiene el rebote de mi jugador Falta bien Vamos a ganar uno a cero Y porque le han regalado ese gol Si no, no me he ganado Sí, son de cero Es un media punta Le han añadido pase En profundidad y remate Y ya lo sé Está con SD y delantero liberado No vale Pero es que ni más No tiene el gol para esa posición ¿Sabes? Ni más no tiene gol para esa posición No es un tío goleador Pero no es goleador ¿Entiendes? Entonces no Entonces no Yo un tío que me mezcla la pena Más por dinero Pues si es fichado Si tú lo fichas por GP Pues bueno Pero no vale, no vale Juega muy bien ¿De qué nivel de este tío? Onda, pues juega bien, tío Juega mal Ha tenido ese gol de suerte Si no hubiese sido 0-0 Ha tenido el gol de ese rebote De tacón que ha hecho Ibrahim Que la para mi portero Ha dado mi defensa La ha vuelto para mi portero Y ese gol Así ha hecho Así ha hecho Queda un poco Pero Neymar No tiene gol No es un jugador de gol Mira, yo tengo Neymar normal Tengo Neymar normal Está aquí Yo tengo 16 Tiene más regate que el normal El país de The Week Tiene el mismo control de balón El mismo que la observación de balón Y tiene Blucio 82 Y aceleración 85 Tiene menos de aceleración Que tiene dos puntos menos de aceleración Tiene incluso El mismo tiene 75 de resistencia Tiene hasta dos más Y es el normal, tío Que no merece la pena Este es constante Y el otro Neymar Es normal Que no, que no, tío Y es que Te valdría para esta semana Porque la semana que viene Como usted en C Siendo normal Lo tienes en DECA 2x3 No merece la pena sin Neymar Más por esto Principalmente porque es normal El 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 pro-GPS Es constante Yo te decía mejor El pro-GPS Que el de precios de WIC Que ha hecho Neymar Como si tuviese Eh 34 años O 33 años ¿Sabes? Mira aquí está el chabón Partido, tío Verde y dieta Ese gol, tío Y en redes Sí, en redes Qué bueno, tío Gracias, hombre Gracias por seguirme, tío Gracias por seguirme, tío Yo a la gente A ver, la gente Si no tiene animal Yo le puedo entender Que quieras animal Lo puedo comprender Lo pones de media punta Liberado Como he dicho Me ha dicho ahora mismo TDP Sí O DSD de tdp Vale Para crear juego Para pasarla Como tiene mucho regate Y después tiene el tiro El tijano con rosca Pues sí, si lo sé manejarlo Pero si no Neymar no es un jugador Que haga tanto gol Pero con rosca Que es una pasada Y ese pedazo de regate Pero como lo quieres Coger en punta En velocidad Te le coges A este animal Le coges Cosa que El animal normal No lo coges Más velocidad Como la reacción Que tiene No lo coges Pero a este sí Lo coges Lo malo de Este animal De mí me gusta Para mí es excepcional Este animal Han hecho Muy media punta Correcto Eso puede ser De acuerdo Muy media punta Demasiado El tema más joven Me lo ponen de extremo Pero juego que ahora Pues de media punta Creo que juega más Prácticamente en el PSOE Otra vez El tema más joven Pero la han quitado picardía la han quitado picardía la com, como ya sin querer la com porque yo no entiendo puede ser que juego más enredoso me han quitado picardía, es que es increíble dale Neymar picardía, que es lo que mejor tiene a mi no me gustan o Determinante, como es Neymar siempre, muy Determinante o partido, tío, y este juego hace cosas muy raras, tío yo me he movido sin querer, me he salido o no sé qué he hecho que no me puedo creer que una persona esté jugando con el Celtic, con 70 de química puede ser, puede ser puede ser pensaba que era contra la com 1900 de nivel de equipo no me ha... no puede ser, si lo he perdido voy a verlo ahora no me he metido, tío me ha dado mucha pena cuando lo he visto digo hostia Neymar, tío, que guay pero cuando he visto después los stats me lo dijeron, te vas a llamar la sorpresa la sorpresa que me he llevado anda, que lo he perdido era un rival hostia, que fuerte, tío yo pensando que no qué de cojones no me lo creía, tío anda madre mía, tío qué fuerte, tío no me lo creía era... parecía estar jugando contra la com qué putada, tío después puede que lo pones de segundo delantero y sea muy bueno ahí pero no tiene velocidad punta, tío es que no tiene no tiene encima picardía que eso de minima es importantísimo, tío es muy raro, muy raro el minima que han hecho es muy raro aparte, los peces de Wicca han puesto se ha pasado que han empatado mucho desde arriba han empatado mucho desde la Inglaterra con los equipos entonces pues eso se nota en España igual ha pasado lo mismo en Madrid empató pasaron un estremi pero así y todo siempre tío, ha metido yo lo he tirado por bueno por tirarle pero va hay que anunciar su retirada sí lo he escuchado en la radio el mismo día en el que se aprueba la ley del deporte una nueva normativa señala que ningún jugador en activo va a tener relaciones comerciales con una competencia en la que participe qué casualidad, hombre justo se ve ahora cuando sale esta ley ¿qué TDP? ¿eres listo, tío? ¿estás pispado, macho? qué casualidad que sí claro ya no le interesa he estado antes ahí porque tenía siempre contactos y podía participar siendo futbolista pero como he sacado esa ley para que no pase lo que pasó con lo de el AUSODY pues hala ¿sabes? ya he dicho pues ya no me interesa voy a estar aguantando esto me tiro esta temporada y fuera y esa chocola la guita muy listo, muy listo es un negociante la verdad es que es así un empresario es muy agradable que tiene ya el futuro para él ya es secundario es más es un empresario entonces entonces pues no me interesa la no me interesa la no me interesa aquí lo mucho o o tenemos no me mola creo que el mod es también ¡Gracias! ¿Has probado algún Oshimen? Dicen que va muy fino Sí, yo tengo que tener uno normal, me parece Y no va mal Tengo uno por ahí que lo tuve un tiempo jugando Y no va mal, no va mal Me parece tronco, pero no lo es Es muy delantero Porque Sita, sus habilidades más de No delantero, no tiene habilidades de regate Más de remate Aunque es fuerte, porque tiene contacto físico ¿Sabes? Sí, se ve muy poco, es verdad, tienes razón Porque tampoco es un jugador muy constante No es muy regular, entonces se ve muy poco Como por ejemplo en el 21, me acuerdo yo Quería mucho más En este se ve muy poco ¿Qué me pasa con De Bruyme? De Bruyme, el de Manchester Se ve muy poco, en Manchester City se ve muy poco también No sé por qué, iba genial Lo veo un poco en mis padres Y ha añadido vacina, sí, porque creo que marcó de vacina Marcó dos goles, creo Y uno de 10 fue de vacina, entonces la metió vacina A ver, no te vas manco, eh No me esperaba No me esperaba O buscaba más movilidad, no creo que lo da cosa Tío, qué pena Nunca te he visto a veces, tío, de verdad Cuando tiene que andar, anda Cuando tiene que correr, corre, tío A veces no lo entiendo, tío Como tiene que andar Es decir, cuando tiene que venir a recibir No viene a recibir Cuando tiene que correr, no corre, tío Este menos Vamos, bien hecha la jugada Muy bien hecha Ahí, le he pillado ahí Ese fallo Ahí se rebota ahí Cuando se ha quitado Y Venga, vamos Tío, tí Tío, tío Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nah, se le gana fácil. Veremos a ver, eh. Elber, veremos a ver, tío. Espérate, no se sabe cómo es. Como es el rival. La verdad es que le deja el medio libre, eso sí, verdad, eh. Yo voy a jugar algo defensivo porque, como sé que tiene guardiola de los pocos delanteros que tiene posesión, mucha posesión, y tiene mucho de contraataque. Tiene tanta posesión. Entonces... Bien, bien, primer golito, Elber, para ti. Eh, va a venir, da para ti. No, 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 no Bien, bien Cuide mucho No, voy a sacar Cuando te he escuchado He jugado a otro partido por eso Ay Se juega con ese, se juega con esos, jodido Cuántas Jue lo que tú quieras, y He podido hacer tú enredar lo que quieras ¿Halo? Se puede hacer enredar lo que tú quieras No se ve bien verte, ¿no? Ya, 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 ya. ¡Suscríbete! Entonces es errar pases si hay otro en medio Lo malo es cuando el juego no quiere y pasa todas las piernas Normalmente cuesta Vamos ahí, ha defendido mal chicos Uy que pena ¿Está subiendo la otra vez por allá? ¿Está subiendo la otra vez por allá? Eh, no Y Eh, rebotes tío, ¿por qué está tan mal esto? ¿Estás ahí coño? Si que estoy dándole correr para que corras Es que estoy aquí que es el minuto de Konami digo Yo tengo que salir, tengo que salir y sale, y sale ¡Ay, Messi corre! ¡Ay, Messi corre! ¡Ay, Messi corre! ¡Ay, Messi corre! ¡Ay, Jesús! ¡Pis! No, no, no No vale No vale Pero no te quedes ahí, porque se me queda eh Emisa y quito, tío, no entiendo este juego Que inquieto, tío, mi invitado Para casi era para Schneider, pero bueno No, era para aquí mis tío, tío, para ver este cerrón Estaba muy mal, entiendo ¡Qué bien, tío! La Zacarías es una puta bestia, tío ¡Muy buenas! ¡Venga, ¿cómo estás, tío? Pues aquí estamos, hombre, jugando partidito este Y viendo los peces de Wii De mierda que han puesto, pero bueno, bien ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Vamos los pases, tío! ¡Qué pases de este juego, tío, ¿verdad? ¡Madre mía, tío! ¡Qué pases de este juego, tío! ¡Ve, controla, controla, controla! ¡Madre mía, tío! Se inventa los pases del juego, tío, yo punto un sitio Uy, es casi No vengas, no vengas, no escondes No vengas hacia abajo porque le dejas el hueco a ese Para que pueda pegarle Si te entras, es que Vamos, vamos, Chanatí Vamos, máquina Es una máquina, tío, Chanatí Es una máquina Oye, Debrin, no es tan mal Yo pensaba que También el rival no es que sea Pero, joder, tío O es malo el rival, tío No es tan de bien Pero vamos a ver No es la de nadie Eso es No, 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 no Hombre, claro Mi portero está ahí No, juego en Play 5 Eh Ha visto falta Consola en consola Falta, tío Es que este es buenísimo El Chanatí Este Charlo, si podéis El de Tailandia Y Charlo, mira que penal te han pitado Me caso, chavales Ha llegado Pero es que iba fuerte, tío El disparo Claro, el de Tailandia Si podéis, comprarle El Chanatí El Chanatí No sé qué Muy bueno El croqueta De extremo izquierda De interior Ese, ese, ese El penalti, tío El penalti El penalti Eso que me falta Este juego, tío De verdad Es increíble Me hace falta El a mí antes El a mí antes Me hace falta No pita nada Y cuando yo ya me llevo el balón Pita falta Para que pueda meter el gol Joder, tío Me hace falta, tío Me hace falta delante del jugador Y todo por poder meter gol, ¿eh? Todo por si puedo meterme gol Por el minuto de Konami Tío, es increíble, tío Bueno, chavales Hasta aquí el directo de hoy, chicos Ya la verdad que es Mañana os veo, chicos Gracias Gracias, gracias Por ese pedazo de raid Este, a joder No veo el nombre, tío Madre mía, tío Me ha hecho Regalo enorme, tío Aquí está, coño Tebas, coño Tebas Muchísimas gracias Por el raid, tío Muchas gracias Gracias a todos Que me han seguido Muchas gracias Gracias por estar conmigo Por darme la oportunidad De poder verme Y compartir con vosotros Mis experiencias por aquí Verdad, un abrazo grande Un saludo a todos Y se agradece muchísimo Tengo que subir partidos De la Dream League A intentar hacerlo en directo Y si no, los subiría a YouTube Que en YouTube me llamo igual Vale, chicos Pues si queréis seguirme en YouTube Ahí también me llamo igual Vale, chicos Así que un saludo a todos Muchas gracias de corazón Un abrazo grande De la hora de hoy Siguiente Chao